2. Tyrannosaurus. Cuando hablamos de dinosaurios carnívoros, o de dinosaurios en general, sean grandes o pequeños, es imposible no mencionar al dinosaurio más famoso de todos, el Tyrannosaurus rex. Creo que todos ya conocemos muy bien a este grandulón, sin embargo, veamos solo algunos datos básicos. Sin embargo, solo veamos algunos cuantos datos básicos. La especie Tyrannosaurus rex fue descubierta por Barnum Brown, curador del Museo Americano de Historia Natural, en 1902, en la formación Hell Creek en Estados Unidos, la cual abarca los estados de Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Wyoming, aunque se han encontrado restos de Tyrannosaurus más al sur, como Nuevo México y Texas, incluso el norte de México, y tan al norte como Saskatchewan y Alberta, en Canadá. Brown fue quien describió el primer esqueleto parcial y tres años después, en 1905, sería revisado por el paleontólogo Henry Osborne, quien acuñaría el nombre que todos conocemos hoy, Tyrannosaurus, el gran lagarto tirano. Y curiosamente, como en aquella época estaba en pleno calor la famosa guerra de los fósiles, a cada nuevo descubrimiento se le daba un nombre que fuera bastante original, para que llamase más la atención, y más que el nombre, fue su tamaño y características, lo que hizo que el mundo posara sus ojos sobre el gigantesco lagarto tirano. También se creía que el T-Rex, como el resto de dinosaurios, durante décadas se pensó que era un animal pesado, torpe y lento, que arrastraba su cola y cuya vida le era casi imposible por la incorrecta postura de canguro, y sus brazos tan pequeños, pero después dicha imagen y postura se cambiaron a una más recta, rápida e inteligente. Desde siempre, el T-Rex ha cautivado e impresionado por su tamaño, el cual no es de 12 metros como muchos creen. De hecho, se estiman en unos 11.8 metros, y la misma medida también aplica para muchos otros especímenes, y la, mientras que la talla de 12 metros en realidad, se debe al hallazgo de Sue, el Rex más grande conocido hasta antes de 2019, cuyo tamaño es de unos 12.3 metros. Así que cuando hablamos de que el Rex medía hasta 12 metros, en realidad nos referimos al full size, es decir, al tamaño máximo del animal, y no el tamaño en general, pero aún así sigue siendo un animal intimidante, también gracias a sus dientes, los cuales, a diferencia de los demás dinosaurios depredadores, eran gruesos y largos, hechos para romper y triturar en lugar de cortar y lacerar. Y sumado a que éste poseía una de las mordidas más poderosas del reino animal, lo convertían en una fuerza destructiva capaz de someter a otros dinosaurios gigantes, tan grandes como él. Dicha fuerza de mordida se calcula entre 8.000 hasta 12.000 libras de presión, suficiente para destrozar huesos y hacerlos pedazos. Y hay mucha evidencia para respaldar todo esto. Tanto en restos fósiles de hadrosaurios como ceratópsidos, es común ver evidencia de encuentros directos con el lagarto tirano. Así como en los cachalotes vemos evidencia de sus batallas con los calamares gigantes en los abismos oceánicos. No cabe dudas que Tiranosaurus impartía respeto a cualquier intruso que cruzase su territorio. Y tal intruso solo podía ser otro tiranosaurio más grande. De, y de hecho en 2022, se propuso la teoría de que eran no uno, sino tres especies de Tiranosaurus. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así es, tres especies y no una. Las cuales se propusieron bajo los nombres de Tiranosaurus imperator y Tiranosaurus rellina. Sí, como la de Dinocrisis. Dicha idea propuso que Tiranosaurus imperator fue la especie original más antigua, es decir, la primera especie de este tipo, y que con el tiempo, ésta evolucionaría en las dos otras especies, Tiranosaurus rellina y Tiranosaurus rex, los cuales pudieron ser contemporáneos incluso. Bueno, hasta antes de la fecha de realización de este video, se tenía en debate esta propuesta. Si desean saber más de este tema, háganmelo saber en comentarios. Y otro dato interesante fue cuando se dio a conocer el que ahora es el T-Rex más grande de todos, Scotty, descubierto en Canadá, y cuyo tamaño y volumen están en los 13 metros de largo, y cuyo peso es de casi 9 toneladas. ¡Cielos, qué macizo! Tiranosaurus es un animal con mucho misticismo a su alrededor. Aparte de lo anterior mencionado, de que tal vez fueron tres y no una especie, también está el eterno debate si era un cazador activo o un carroñero lento, el para qué servían esos brazos tan pequeños, si vivía en grupos familiares, etc. Sean verídicas o no estas teorías, no cabe duda de que el rey lagarto tirano podía hacerse con cualquier cosa para comer, teniendo de presas comunes ceratópsidos y adrosaurios, las cuales componían la mayor parte del porcentaje de paleobiota de la región en la que fueron descubiertos. El reino del Tiranosaurus llegaría a su fin hace 66 millones de años, con el impacto de un asteroide que terminó por extinguir a todos los dinosaurios noavianos, y también aquellos últimos reptiles voladores y grandes reptiles marinos. Y que ahora, gracias a los restos fósiles, podemos ver con detalle y fascinación cómo este coloso deambulaba por América en busca de comida. Pero, siendo incluso un dinosaurio tan famoso y tan conocido, científica y popularmente hablando, no está en el primer puesto. ¿La razón? Bueno, Tiranosaurus fue considerado el dinosaurio carnívoro más grande durante casi 90 años, esto porque no había otro que lo rebasara o igualara en tamaño y volumen, aunque la historia pudo haber sido diferente de no haber sido destruidos los restos de Carcharodontosaurus y Spinosaurus, como vimos anteriormente. Sin embargo, no fue sino hasta los años 90's que llegaría aquel que por primera vez se opondría al reino del Tiranosaurio como el depredador terrestre más grande, y ese es el puesto número uno. A lo largo de esta lista, hemos visto depredadores formidables que fueron los reyes de su tiempo, y que cada uno ocupaba un lugar, un lugar especial en su nicho ecológico, como los máximos cabecillas de la cadena alimenticia, especializados en diferentes presas y con características únicas. Desde un neovenatorido que cazaba tiranosaurios, un asesino con dientes de tiburón, un pescador con vela gigante en la espalda, y el mismísimo rey lagarto tirano. Pero ahora, es tiempo de conocer al que es el número uno de esta lista, como el dinosaurio carnívoro más grande. Desde América del Sur, llega pisando fuerte aquel que en su momento, puso a temblar al Tiranosaurio cuando éste fue descubierto. El Giganotosaurus fue un dinosaurio carnívoro carcardontosaurio, que vivió en el Cretácico Tardío, durante el Cenomaniano, de 100 millones a 97 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Y posiblemente también en el norte de Chile, evidenciado por huellas de carcardontosaurio en el norte de éste, aún sin ser identificadas, aunque se presume, o se ha dicho más bien que podría ser Giganotosaurus, pero la verdad es que no se sabe a qué género pertenece. La historia de este coloso comienza en la Villa del Chocón, provincia de Neuquén, cuando un cazador amateur de fósiles, Rubén Carolini, descubrió una tibia que relacionó con un gran dinosaurio carnívoro. Después de notificar a la Universidad Nacional de Comahue, especialistas fueron enviados a desenterrar el hallazgo, entre ellos el famoso paleontólogo argentino Rodolfo Coria. Los restos originales constan de una larga tibia, que fue lo que Carolini encontró inicialmente, pero además de esto, también encontraron un cráneo parcial, material postcranial dislocado, gran parte de la columna vertebral, la faja pectoral y pélvica, la fémora, tibia izquierda y fíbula, y también restos fragmentarios y dientes. Fue desenterrado en 1993, pero el anuncio se hizo público en 1995, estremeciendo al mundo sobre que habían encontrado en la Patagonia un nuevo dinosaurio carnívoro que podía ser más grande que el Tiranosaurus. El nombre de este animal fue Giganotosaurus carolini, en honor a su descubridor, y que significa lagarto gigante del sur, y que significa lagarto gigante del sur. La noticia fue cubierta en varios medios, y el gigante sudamericano, terminó apareciendo en varios documentales posteriores a su descubrimiento, recalcando la primicia, de que el T-Rex ahora tenía un rival, pero aún más asombroso aún, es que en realidad eran dos. Si recuerdan, el puesto número 4, el Carcharodontosaurus, pues es durante esta misma época, que Paul Sereno había hecho el anuncio de su descubrimiento, también bajo la primicia de que era más grande que el T-Rex, y haciendo comparación con Giganotosaurus, se determinó que pertenecen a la misma familia de animales, y siendo tan parecidos estos, respalda la teoría de que sus ancestros, quedaron aislados tras la división de los continentes durante el Cretácico. Aunque Giganotosaurus, por supuesto, no fue el único en regir Sudamérica, también lo estuvieron Mapusaurus, Tiranotitán y Meraxes. Ahora teniendo dos superdepredadores nuevos, el título de dinosaurio carnívoro más grande, estaba en discusión. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Giganotosaurus vivió en lo que hoy es Neuquén, en la formación Candeleros, donde tenía varias presas a su disposición, como Icoanodóntidos, y saurópodos gigantes, como Rayososaurus, Limaisaurus y Andesaurus. Y aunque hubieron muchos medios retratando a Giganotosaurus cazando a Argentinosaurus, la realidad es que esto nunca pasó. La razón, porque Giganotosaurus era más antiguo que Argentinosaurus, y no vivió en la misma locación. El verdadero cazador de Argentinosaurus fue Mapusaurus, por lo que todas aquellas representaciones del Giga, cazando al gigante argentino, se refieren en realidad a Mapusaurus. Pero claro, eso era debido a que no se... Pero claro, esto era debido a que no se había descubierto a Mapusaurus aún. Y en realidad, Giganotosaurus cazó a Andesaurus, de la misma forma que los otros dinosaurios de su clase, si persiguiendo a su presa y atacándola para morder con sus dientes aserrados, para cortar un trozo de carne que bastaría para saciar a un solo animal, o bien causar heridas múltiples que terminarían por tumbar al gigante, por la pérdida de sangre. Sea cual sea la estrategia, esto es lo que hace destacar al Giganotosaurus, ser capaz de tumbar animales tan grandes como un edificio, contrario a lo que el T-Rex hacía, cazando presas más pequeñas, difíciles y utilizando la fuerza bruta para someterlas. ¿Y qué pasa con el tamaño? se preguntarán. Según los restos hallados del holotipo, Giganotosaurus alcanzó la talla de 12.4 metros de largo, 3.8 de alto y un peso de 6 a 8 toneladas, siendo solo centímetros más largo que Sue, el T-Rex más grande descubierto antes del Scoop, antes por supuesto que Scotty, pero quizá Giganotosaurus pudo ser aún más grande, pues un tiempo después se halló un dentario parcial de Giganotosaurus bajo el código de MNCHPB95, el cual, midiéndolo, se estimó era un 8% más largo que el dentario del holotipo. Este dentario también fue hallado por Rodolfo Coria, y cuya estimación del espécimen en vida fue de unos 13.2 metros de largo, lo que lo haría un terópodo aún más grande incluso que Scotty, pero he ahí el giro de trama. Resulta que, como expliqué antes, en biología y zoología lo que importa es el volumen y el peso, y no tanto el largo. Si bien Spinosaurus es más largo que el Giganotosaurus y el T-Rex, no es más grande, pues su masa corporal era mucho menor, y como T-Rex era más robusto y pesado que Giganotosaurus, en realidad este debería ser el dinosaurio carnívoro más grande de todos. Sin embargo, preferimos dejar al Giganotosaurus en este primer lugar, primero para salir un poco de la rutina, ya que como ya es costumbre poner siempre al T-Rex en primer lugar, no está mal que baje del trono una vez al año, y también porque soy latino. Si bien no han habido nuevos hallazgos, se espera que en un futuro puedan hacer más excavaciones, y encontrar nuevos restos que brinden más información y luz sobre el depredador más grande que caminó sobre la Tierra. Giganotosaurus, el lagarto gigante del sur. Y estos han sido los dinosaurios carnívoros más grandes que han existido. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete, y activa esa poderosa campanita, para que te enteres de mis próximos videos. También no te olvides de compartir el video, y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Johnny Lockhart, y nos vemos en la próxima.